Gran copiosa lluvia de ayer, esos nidos se inundan, entonces los bichos piensan que se va a acabar el mundo y salen a armar una nueva colonia en un lugar mejor. Estamos a fines de verano, igual ya esto es típico, pasa al principio de la primavera, a fines de verano como que ya llega una determinada capacidad de carga a las colonias que ya empiezan a estar preparadas para fundar nuevas colonias estos bichos. Estos bichos son nativos de acá, no es que estamos frente a una invasión biológica ni nada, tienen mala fama, pero también hacen cosas buenas, como por ejemplo fertilizar el suelo. Estamos muy acostumbrados a asociar cosas negativas con los insectos y en realidad hacen muchas más cosas positivas que negativas. Ese es particularmente mi trabajo de hace 20 años en el CEMPAD. Sí es cierto, volviendo a lo que me preguntabas del cambio climático, que si bien nosotros no tenemos un sobrecalentamiento de Madrid, sí lo que tenemos, o de la Patagonia en general, es mayor frecuencia de eventos extremos. ¿Viste? Vamos a tener más frecuencia de lluvia como el de ayer, más frecuencia de sequías. Este año se cumplen tristemente 10 años de la gran crecida que pasó en Telsen en el 2014, que se llevó puesta hasta una chacra de 8 hectáreas. Fue un golpe muy, muy duro para esa localidad, yo estoy trabajando allá también, y la verdad que todavía no se pudo recuperar esa localidad de ese golpe. Y ese tipo de eventos, imagínate que en un día llovió lo mismo que llovió en un año. Fue desastroso realmente, se murió una persona, no sé si esto es muy conocido, pero fue grave el problema. Y este tipo de cosas va a pasar, va a pasar más seguido, ¿viste? Y bueno, la fauna se trata de acomodar como puede, ¿no? Es mucho más flexible que nosotros. La gente que se quede tranquila, no son mosquitos, no va a pasar lo de Buenos Aires, al menos por el momento. Mirá, nosotros, para poner un poquito así de, ¿viste?, una bombita al final, nosotros tenemos este mosquito en la zona de Sarmiento, en el sur de Chubut, y es el que transmite esta, la encefalitis equina, ¿viste? Pero por suerte el brote ese se pudo controlar muy rápido y no pasó mayores, ¿viste? Esto también es una enfermedad vieja, lo de encefalitis. Antes la vacuna era obligatoria para los vacunos, para los caballos, y como la incidencia de casos empezó a ser menor, el Senasa dijo, bueno, que sea una vacuna facultativa, es decir, que la dé el que quiera. Y como pasa en todos lados, cuando se relajan las normas, nadie más vacunó. Y eso hizo que tuvimos este brote hace poquito, ¿no? Pero bueno, en Argentina se murieron dos personas, así que también está bueno tenerlo en cuenta. Ese mosquito, ¿viste?, lo que hace es poner los huevos en el borde de las charcas de las lagunas temporeras que yacen con las lluvias, y el huevo sí o sí necesita pasar por un periodo de sequía. Entonces cuando vuelva a crecer ese charquito de agua, eclosionan los huevos y aparecen los mosquitos, ¿viste? Pero no vamos a tener una invasión como la que a mí piensa en Buenos Aires, porque tenemos otro ambiente acá, es mucho más seco, mucho más rudo, te diría, ¿no? Y esperemos que siga así. Y va a seguir así un tiempo, sí, sí. Tenemos otras cosas para preocuparnos. Nosotros también trabajamos con Vida Negra, yo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre eso y con Vinchucas. De hecho, la semana pasada terminamos el reglamento de Vinchucas desde Esquela hasta Puerto Madryn. Ahora el chico este que se llama Facundo Zaffaroni es becario doctoral y tiene una beca cofinanciada. La mitad del sueldo se la paga la provincia y la mitad se la paga el CONICET, ¿no? Es muy interesante porque este proyecto salió como una necesidad de la provincia. Y nosotros estamos cumpliendo ese rol social que da respuesta a eso, ¿no? Que era estudiar qué pasaba con los arácnidos de insectos de importancia sanitaria en la provincia, que nunca se había hecho en la historia de la provincia, ¿no? Y bueno, Facundo está estudiando por primera vez cuánta Vida Negra hay en Chubut. Y nos llevamos la sorpresa de que en los basureros periurbanos de casi todas las ciudades entre Esquela y Puerto Madryn hay más Vida Negra que en la zona silvestre, por ejemplo, ¿no? Y eso es preocupante porque es por la mugre que tenemos desperdidad en todas las ciudades, ¿no? Vos sabés que vos vas a un pueblo y te das cuenta antes de llegar porque ves las bolsitas y la mugre en el campo, ¿no? A 500 metros de mi casa yo tengo un basural ilegal y es terrible. Está en Leuillón al fondo, a la altura de enfrente de la cancha del AFO para que se ubiquen y es terrible ambientalmente lo que está pasando ahí, ¿no? Incluso hay gente que se dedica a revolver la basura. Es cuestión de tiempo para que pase algo peor, ¿no? La verdad que es un tema que tenemos que atacar y esto que te digo que eso ayuda a que haya más Vida Negra también es un problema. LU17.com 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 Gracias.